A partir de este jueves, los deudores en Colones tendrán que enfrentar una nueva alza en la tasa básica pasiva. Este es el indicador que utilizan los bancos para calcular las cuotas que cobran por sus créditos en Colones. Esta semana alcanzó el 11%, un promedio que no conseguía desde el 2009. Según el Banco Central, el incremento de esta semana se debe a las alzas en las tasas del Ministerio de Hacienda y de los bancos públicos. Cada miércoles, el Banco Central calcula un promedio de los intereses aplicados por las entidades financieras y el Ministerio de Hacienda para plazos entre 5 y 7 meses. Por cada punto que suben las tasas de interés, los ticos con préstamos deben pagar 60.000 millones de colones adicionales al año.